Bueno, más que nada vinimos a acompañar esta nueva edición de la FIT2024 nuevamente mostrando nuestro hotel la cantidad de compañeros que vinieron a trabajar estamos muy unidos para trabajar y tratar de sacar el destino adelante creo que esta feria nos sirve mucho para que podamos tener nuestras reuniones trabajar un poquito más en conjunto ¿Cómo encontraste la edición de este año de la FIT y la recepción del público? Sí, hay mucho ruido está lindo, está muy concurrido para que hoy es domingo, hermoso día afuera también y acá adentro parece que la gente también eligió bien hay mucha gente creo que ayer y hoy no tengo un número exacto, pero mucha gente nos vino a visitar ¿Van a participar de las rondas de negocio? Sí, por supuesto Mañana el pasado ya tenemos programada la agencia a hacer los negocios Con buena expectativa me imagino Y ojalá que sí, ojalá que sí, siempre buena onda